¿Qué han pasado? No, la verdad que muy positivo. Teníamos un fin tú lo difícil, ya todos lo sabíamos. Y bueno, hoy no encontramos la décima fecha, perdimos un solo partido. Creo que hasta el día de hoy las cosas han salido muy bien. Hay que seguir trabajando, quedan nueve fechas todavía. Nosotros tenemos que sumar todo lo que tú haces. ¿Te ha sorprendido encontrarse en ese lugar de la tabla? Pasadas diez fechas, ¿es lo que esperabas? Y la verdad que a medida que fueron pasando los partidos, uno fue viendo el crecimiento del equipo. Hicimos muy buen trabajo, como lo veníamos haciendo el torno pasado, en la parte que teníamos mucha solidez. Y bueno, ahora encontramos también funcionamiento en la mayoría de los partidos. Por eso la verdad que pudimos sacar muchos puntos. ¿Cuánto puede influir el gran triunfo ante Boca para lo que queda del campeonato? No, anímicamente sirve muchísimo, porque no todos los días se le gana a un club grande como Boca. Pero bueno, ahora seguramente cuando volvamos a jugar contra el gol, seguro va a ser difícil, trabado, como son todos los partidos, y ahí hay que trabajar para sumar. Gracias.